Hola Odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Raúl Parra Castañeda que es prótesista maxilofacial y es especialista en odontología oncológica. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialista en prótesis maxilofacial por la UNAM, residencia médica en el departamento de prótesis maxilofacial en el área de cabeza y cuello, en el Instituto de Cancerología, diplomado de odontología oncológica en el Instituto de Cancerología. Tiene una clínica en Pachuca, Hidalgo, que se llama Cumbres y también es distribuidor de Arcomet System de México. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muchas gracias doctora Paula, la verdad es que pues entusiasmado, feliz, lleno de mucha alegría, me encanta mucho cuando te invito a dar plática, hablar de mi especialidad porque al final de cuentas pues muy pocos colegas o alumnos que todavía se encuentran en odontología, que están por terminar y que están dentro de, pues no conocen como tal la especialidad, ¿no? Y es una especialidad quizá no muy nueva, reciente, pero sí se habla muy poco de lo que es la prótesis maxilofacial. Pues hoy en día la verdad es que agradecido contigo, con todo tu público de poderme estar aquí con ustedes. Me da gusto que esté por aquí. Lo podemos encontrar en Instagram como prótesis maxilofacial MX y también en su página prótesismaxilofacial.com.mx, ¿verdad doctor? Así es, así es, muchas gracias. Y estamos ahí en las redes sociales, la verdad es que pues ahí vamos, ¿no? Construyendo mucho, poco a poco, no es fácil, pero pues bueno, obviamente echándole muchas ganas, ¿no? Sí, y su clínica que es Cumbres.co, que es en San Pachuca. Así es. Y me comentan que es distribuidor del sistema Arcomed, ¿verdad? Es como en 3D sistemas de prótesis, ¿verdad? Exactamente. Yo soy distribuidor exclusivo de Arcomed aquí en México. Arcomed es una empresa chilena que se fundó hace ya unos 8 o 7 años aproximadamente, de la mano de Marcos Escarmeta, Ilan Rosenberg. Este, trabajamos juntos aquí con implantes customizados en PIC. Son implantes craneales, implantes customizados de región maxilofacial, ¿no? También se enfoca mucho y en el área de ortopedia, como tal, discos interpretar, interpretar. Más que nada cuestiones de, regiones anatómicas, papeles de... Sí, pero mi área específica es mucho lo cabeza y cuello, ¿no? O sea, reacciones maxilofaciales, ángulos mandibulares, mentón, artesos y goma, reconstrucciones ciliares, implantes craneales, obviamente estamos provocando. Que son muchas prótesis también impresas en 3D, ¿verdad? Y van mucho para pacientes oncológicos que han perdido alguna parte. Sí. En elaboración, porque son personas que han perdido prácticamente tumores por cuestiones frontales y que pierden, pues, hueso, que pierden parte del arco sigomático, pierden... ...por medio de un software y podemos reconstruir toda esa región anatómica y la podemos implantar sin ningún problema. Y... ...que se puede hacer al mismo, al mismo nivel, a las mismas... Entonces, está muy padre. Hoy en México, pues, estamos avanzando, ¿no? Estamos haciendo camino, estamos dejando huella. Estamos colaborando con ellos y entrando de la mano más con los ciruganos marxilofaciales, también con los ciruganos oncólogos, ¿no? Que muchas veces, hoy en día, y para bien, la verdad es que para bien para los pacientes, pues, ya la gente está más metida en la cuestión de detección oportuna de cáncer. Entonces, creo que eso también puede, pues, beneficiar al paciente, al final de cuentas, ¿no? Pero, nuevamente, los pacientes que pierden regiones anatómicas muy importantes, pues, tienen su morbilidad, pues, mucho mejor, mucho peor, ¿no? Si se detecta cáncer, tempranamente el cáncer, pues, obviamente su morbilidad será mucho mejor, mucho más favorable. Pero, bueno, pues, es todo ahí, ¿no? Este tipo de prótesis es con escaneo y se hacen de forma personalizada y al tamaño de la zona anatómica y todo eso, ¿verdad? Efectivamente, por medio de una tomografía con cortes específicos no mayores a 0.5, 0.7 de milímetro, nosotros podemos reconstruir literal los huesos propios de la cara. Entonces, por medio de esta tomografía se mete un software y este software lo que nos hace es literal impresa la prótesis en TIC. Es un gran avance tecnológico, pues, porque obviamente anterior, en la especialidad de esos 5 o 6 años reconstruir, frontales, donde, pues, obviamente es complicado, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas termina siendo muy ortodoxo, termina siendo, pues, muy manual, ¿no? Y tienes el riesgo, a veces, en ocasiones de no incurrir, o mejor dicho, de incurrir en media profeínas, pero sí en recámenes donde, pues, realmente no es conveniente estar de madre, ¿no? Ok, muy bien. Hoy nos va a hablar de la especialidad, ¿verdad? Así es, mira, la verdad es que, te digo, estoy muy encantado de estar aquí contigo, con toda tu audiencia, con tu público que te sigue, está súper, súper padre. Bueno, pues, el tema que vamos a estar hablando hoy es de diagnóstico y plan de tratamiento en prótesis mágico-facial y muchas veces nos preguntamos sobre qué es calidad de vida, ¿no? Y hoy en día tú y yo tenemos la oportunidad de poder meternos a YouTube, tenemos la oportunidad de estar en redes sociales, pero, pues, hay gente, hay gente que se limita en muchas áreas, en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, hoy muchas personas, pues, no tienen una calidad de vida adecuada, ¿no? Entonces, una calidad de vida, pues, hay muchos conceptos de qué es calidad de vida, ¿no? Hay gente que lo menciona, que es la relación global con eventos positivos y negativos en el curso de la vida individual. Hay gente que menciona que es la evaluación multidimensional. Hay gente que menciona que también los avances de la biotecnología, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita previamente del TIC, pues, hacen que esto pueda contar nuevas expectativas de vida, ¿no? Y, obviamente, pues, estamos hablando de que un instrumento, un dispositivo, una herramienta que nos pueda favorecer por medio de la tecnología, pues, siempre va a elevar la calidad de vida. La OMS, en el 2005, ya hace más de 15 años, menciona que es prácticamente todo el conocimiento, todo el bagaje que puede presentar el paciente, ¿no? Tanto como tal psicológico a nivel independencia, relaciones sociales, relaciones con sus elementos esenciales en su entorno, ¿no? O sea, podemos tú y yo ir a lo que hay gente que no lo puede hacer, ¿no? Y muchas veces tenemos que tener esa calidad de vida, ¿no? Y también va de la mano la actitud con la que veas la vida, ¿no? Podemos ver este paciente que, obviamente, yo creo que ya muchos lo conocen, o al menos en el ámbito protésico-maxilofacial es muy conocido. Es un actor que hace, o caracteriza, mejor dicho, zombi. Y, pues, obviamente, no le ha de ir tan mal económicamente, ¿no? Al final de cuentas, digo, no es dinero todo, pero, pues, puede tener una actitud o puede tener el deseo de superarte, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes es donde vienen un poquito mal, ¿no? O donde vienen cuestiones un poco más complicadas mentalmente. Y eso hay que también echarle la mano a muchos, ¿no? Entonces, bueno, si podemos ver en esta imagen, el globo ocular, párpados, y si se dan cuenta, está metiendo su dedo índice por la boca y sale por el orificio, por lo que es la cadera urbitaria, ¿no? Él está usando un obturador masopalatino, obviamente, está súper bien confeccionado, y regularmente utiliza una protesta orquitofacial, o literal, nada más, se cubre lo que es con un parche de loco, no es lo que era el parche de loco. Para muchos, lo que no conocen, o para mucha evidencia, un protesista maxilofacial se encarga mucho de la rehabilitación funcional, estética de estructuras maxilofaciales por medios artificiales, es decir, aparte de hacer prótesis trabales, también hacemos prótesis oculares, hacemos prótesis auriculares, y hacemos prótesis de cráneo. Hoy en día, como lo estamos previamente comentando, yo también ya me dedico a la parte del TIC, y obviamente eso es un plus, ¿no? Y bueno, ¿qué hace o cómo trabaja con un protesista maxilofacial, no? El trabajo es multidisciplinario, ¿no? Por otro lado, que con un cirujano maxilofacial podemos trabajar maxilectomías, mandibulectomías, ¿no? Con un cirujano oncólogo, hacemos doctorados nasoparatimos, también reconstruimos paratologías para poder tener una mejor calidad de vida poseedor a una resección de un maxilat. Un cirujano oculoplástico más alejado de la realidad con todos los avances que empieza o que hay hoy en día con sistemas de radioterapia. Y pues bueno, ahí fuera, neurocirujano siempre estará de la mano hacer cranioplastías, tanto de TIC, como el que hacemos hoy en día, o de PMMA, ¿no? Psicólogos, nutrólogos, pues calidad de vida, ¿no? Siempre un paciente que llegue con nosotros es referido con un psicólogo y puede tener la oportunidad de llevar un nutrólogo, estará excelente. Y un cirujano plástico, ¿no? Prótesis faciales, una prótesis nasal, media nariz, una prótesis auricular, problemas, ¿no? Y te vamos a ver un caso muy, muy padre. Y pues al final de cuentas esto es nuestro trabajo, ¿no? Hoy en día muchos doctores todavía se preguntan, ¿cómo es que ustedes, odontólogos hacen todo este tipo, ¿no? ¿Cómo es que te metes a quirófano, ¿no? ¿Cómo es que oye? ¿Cómo es que haces esto? La verdad es que hoy en día es una especialidad multidisciplinaria, ¿no? Y tenemos que tener el conocimiento y el bagaje de conocimientos ya no básicos, sino simplemente más específicos, más especializados de poder decir, bueno, doctor, esto es mejor conveniente para tu paciente, para nuestro doctor es lo peor que le puede pasar al paciente. Y bueno, doctor, esto es lo que podríamos solucionarlo en un futuro, ¿no? Entonces tenemos que tener uno como protesista maxilofacial, pues muchas, muchas cosas, ¿no? Perdón si vamos a entrar a los casos clínicos, la verdad es que a mí me encanta mucho mostrar lo que hago, hay pacientes que obviamente no tenemos la autorización de todo esto, pero sí me encanta mucho presentar lo que uno hace como protesista, ¿no? Lejos de que vaya a decir, no, bueno, ¿qué te presenta? Pues es parte de lo que hacemos, ¿no? No sé cómo vaya, no sé, dime, interrúmpeme. No, vamos bien, vamos bien, ya queremos ver los casos. Ok. Ella es una paciente de una manduilectomía, ¿no? Y ahí podríamos ver definiciones de osteogénesis imperfecta tipo 4, una displasia fibrosa craneofacial, ¿no? Y pues hoy de pensar que a lo mejor tenemos que hacer algo nosotros, pues tenemos que tener conocimiento de qué es lo que estamos, o qué es lo que se diagnosticó a la paciente, ¿no? Entonces, bueno, la paciente con su osteogénesis imperfecta, pues ha tenido un sinfín de cirugías, como en marzo del 2003 se le reunió una manduilectomía por una estromelitis del órgano 46, una resección de un tumor maxilar por displasia osteocraniofacial. Al final de cuentas, es una paciente joven que ha sido sometida a bordajes cirúrgicos demasiado, ¿no? O sea, hoy en día, imaginas nacer y tener ya una fractura de espémur, pues la verdad es que bueno. En prótesis maxilofacial tenemos una terminología que son resecciones mandibulares. Son cuatro clases, es algo conocido como las clases de Kennedy en removible, en protospasión removible, pero nosotros en mandíbula tenemos esta clase. Son clases que de acuerdo a las resecciones que se van realizando, pues las vamos clasificando, ¿no? Una clase uno es una pelotomía radical, una clase dos es una resección lateral de la mandíbula, una clase tres es una resección lateral de la mandíbula, pero a partir a la línea media y así nos vamos, ¿no? Clase cuatro, inserto lateral de hueso, reconstrucción quirúrgica, clase cinco, inserto anterior del hueso, reconstrucción quirúrgica, clase seis, resección de la porción anterior de la mandíbula. Es un sinfín de clases y bueno, ¿qué es una displasia fibrosa, ¿no? Es una resección regional asintomática del hueso, prácticamente el hueso parece o sea caracterizado por puro tejido fibroso, ¿no? Y su estructura ósea es pobre, ¿no? Y hay diferentes displasias fibrosas, obviamente está la juvenil que es como esta paciente y obviamente al presentar una displasia juvenil pues seguramente presentará una displasia fibrosa cranial, ¿no? Estas se producen en los maxilares y son huesos propios del cráneo. Al presentar una displasia o una osteofénesis imperfecta, tenemos que tener nosotros en cuenta como odontólogos que muchas veces estos huesos son débiles, ¿no? Y que aparte de eso presentan un déficit en la cuestión del colágeno y obviamente este colágeno pues nos ayuda mucho para la formación de huesos, ¿no? Y después del hueso también esta parte de mineralización propia de poder reconstruir o poder regenerar un hueso propio de la mandíbula. Al final de cuentas esos pacientes con displasia o con osteofénesis imperfecta presentan también presentan signos de dientes de diversas cantidades de dientes y esto lo vamos a ver. Si se dan cuenta, obviamente pues vemos la paciente de frente, de perfil, vemos la simetría facial, ¿no? Claramente tenemos que poner en los ojos el color oscuro para hacer estas cuestiones más que nada. Pero vemos las fotografías intrabrales y si se dan cuenta en la fotografía del lado izquierdo esa es la parte de la mandibulectomía, ¿no? Hoy en día pues obviamente ya esta paciente está rehabilitada pero cuando abrimos la boca y decimos bueno doctor, vengo por ¿qué me puede hacer? Le pedimos a la paciente que cierre y esto es lo que puede lograr ella cerrar, ¿no? Y en la imagen del lado derecho pues el maxilar completamente, ¿no? Son complicaciones propias de las osteofenias imperfectas, ¿no? No hay como una un reborde ocio para una elaboración de una prostodoncia, no hay un borde ocio propio para poder hacer una buena colocación o o enfilar dientes, ¿no? Al final de cuentas pues tenemos que hacer nosotros echar de mano de todo esto, ¿no? Esta es la parte de, digamos, al paciente le pide muerde por favor y pues obviamente aquí es donde estamos en esta imagen. Fotografías intraorales, laterales, en la imagen del lado izquierdo vemos el defecto intraoral importante y en la derecha pues está todo el reborde residual pues amorfo, ¿no? No tenemos forma. Y esto es a lo que iba, ¿no? Los dientes supernumerarios. ¿Cuántos dientes podríamos encontrar en un paciente con osteofenias imperfectas, ¿no? Pero aparte de eso, la poca densidad ósea, lo que es la parte de la mandibulectomía marginal. Nosotros como especialistas tenemos que tener muy, tener conocimiento sobre qué zonas nosotros podemos rehabilitar y qué zonas en las que tenemos que estar intactas, ¿no? Y obviamente en esta parte de la reflexión marginal pues tenemos que rehabilitar esta zona o al menos lograr un buen sellado, ¿no? Porque obviamente no queremos que se filte alimento, no queremos que se filte algún tipo de de pues cúmula de alimento al final de cuentas, ¿no? Y pueda generar un proceso posterior a una infección, etc. ¿no? Se dan cuenta son muchos dientes supernumerarios, ¿no? Son más de 20 dientes supernumerarios y estos son caracterizados por estos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, la literatura nos dice no extraigas dientes sobre ellos y prácticamente dejar a que la naturaleza propia del organismo, propia del ser humano, pues haga su trabajo, ¿no? ¿Qué va a hacer su trabajo? Seguramente esta paciente acondicionamiento de la prótesis, es decir, van a estar exfoliando estos órganos dentales supernumerarios, van a estar exfoliándose pequeñas raíces, pequeños restos radiculares, hay que hacer las tracciones, pero lo más indicado es dejarlos ahí. Dejarlos ahí. Nada, o sea, vamos a tener pura estructura ósea, pues débil, ¿no? Lo que se ve radiográficamente, ¿no? Entonces, partimos de los retos a la rehabilitación, pues es la poca apertura bucal, proceso resorresivial marginal, antecedente sistémico, la simetría facial y la poca recuperación del paciente, ¿no? Plan tratamiento, elaboración de prótesis totales cubriendo el defecto mandibular. Y partimos de esto, ¿no? Tener conocimientos básicos de procedencia para un prótesista masofacial esencial, ¿no? Súper, súper esencial tomar impresiones con la ginato, tomar impresiones con hule liberalizadas, posiblemente ya con hule de polisofuro, pero sí con otro tipo de silicón como el poliobiris y la oxena de procedencia media. Tener, tener este, pues gran parte de lo que es el conocimiento odontológico, ¿no? Básico. Y obviamente el manejo que uno tiene. Digo, tiene que gustar la prótesis. Tiene que gustar la prótesis. Sí, 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 sí. Es lo que siempre cuando vienen nuestras resistentes y ven ortodoncia y prótesis, se inclina más por la ortodoncia, ¿no? Porque la prótesis, pues obviamente es trabajo, mucha paciencia, ¿no? mucha, mucha, mucha mano y es donde a lo mejor dice uno, ah, no, yo quiero mejor algo, no, no que me cueste trabajo, sino que sea más tangible en un momento dado más rápido, ¿no? Y obviamente la prótesis ortodoncia, la prótesis lleva tiempo, ¿no? Sí. Hacemos una prueba de rodillos de cera, vamos haciendo que nuestra paciente se sienta cómoda, toma de color, vamos tomando colores, muchos se preguntarán, ¿cómo tomas color, no? Si no hay dientes, obviamente el color de la cara, la simetría de la cara, ¿no? Hacemos prueba de dientes, media, canino a canino, hacemos guía, guía a canina, tratamos de que el paciente logre importante en lo que es la reducción del reborde residual, pues obviamente hay que hacer cosas quizás un poco más extremas, ¿no? Enfilamos nuestros dientes, los metemos a un articulador, cuenta, pues obviamente muchos aquí ortodoncistas nos dicen, ¿qué enfilaste, ¿no? O sea, no hay una clase de una clase uno, una clase dos, no hay nada, ¿no? O sea, al final de cuentas la mejor oclusión que le podemos dar al paciente es esta, ¿no? Tenemos fotografías laterales y no tenemos premolares. La paciente tenga una funcionabilidad, ¿no? Si buscamos una estética obviamente la vamos a lograr, pero lo que queremos es que la paciente tenga función, ¿no? Tenga función, o sea, no pensamos que a lo mejor le vamos a poner que le vamos a colocar una ola, un foro, unos implantes, ¿no? Que pueda comer. No es posible que pueda comer, exactamente, ¿no? Partimos de eso, ¿no? Hacemos prueba entera. Ay, qué bonito. que está aquí varios periódicos, varios periódicos, miran hoy qué pasó, pero la verdad volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tratamos de volver. Se ve muy feliz. Se ve muy feliz, está encantada, ¿no? Sí. Estas son las prótesis. El defecto. El filado de dientes. El defecto óseo lo llenó con acrílico. Efectivamente, en la parte de la prostodoncia inferior, el defecto va lleno de acrílico. ¿Por qué lo obliteramos? Porque muchas veces funciona también de anclaje para mí. ¿Sabes? Entonces, este anclaje protético me funciona de maravilla porque evitamos que la prótesis tenga una dislocación o tenga una movilidad pues que no queremos. Entonces, este anclaje pues me lo da el propio defecto igual. En superior, pues obviamente tratamos de hacer muchas cuestiones. Meramente es una impresión de una prostodoncia, pero recordemos que está al rebordo. Y obviamente la paciente se ve ya con los Yo creo que al menos sí, básicamente casi dos dedos. Obviamente tratamos de que podamos pues masticar, ¿no? Hablar muy bien, poner más, etcétera. Y pues creo que se ve muy bien, se ve contenta, diría. Sí. Al final creo que esa es la parte primordial, ¿no? Bueno, de parte dentro de los defectos intraorales están los pacientes maxilectomizados, ¿no? Los pacientes maxilectomizados tienen varias cuestiones o tenemos una clasificación que se llama Daraman. Esta clasificación también comprende seis tipos, ¿no? Te digo, muy similar a la clase Kennedy, pero obviamente tenemos tres clases, ¿no? Es algo muy similar a la anterior. Clase 1 de efecto unilateral, más conocida, la más común. Clase 2 de efecto unilateral posterior, clase 3 de efecto central, la línea media, clase 4 de efecto más extenso en la línea media en órganos mentales anteriores y posteriores, clase 5 un defecto bilateral posterior y clase 6 un defecto en obstrucción anterior. Muchos me preguntarán, o muchos se preguntarán a muchos colegas, oye, ¿cómo clasifica? Vamos, ¿qué es lo que te puede dar una clasificación? Pues mucho será la recepción del tumor, ¿no? El cirujano oncólogo, el cirujano marquilopatial, van a poder eliminar tejido, obviamente eliminan tejido sano dentro de ese corte, dentro de esa incisión, y es lo que a mí me resta, ¿no? Por ejemplo, a clase 1 podemos línea media, a clase 2 pasa parte de la línea media hacia la parte posterior, ¿no? Y esta imagen nos ayuda mucho para entender mucho las clasificaciones, ¿no? Todo dependerá de la heredidad del tumor y de la presencia del defecto ya posteriormente. Entonces, brevemente, ¿qué es el cáncer? Pues es una enfermedad maligna, es una división incontrolada autónoma de las células, surge de cualquier tipo de tejido multifactorial, ocasionalmente invade tejidos cercanos o a distancia que es una metástasis, y obviamente eso se genera, pues tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Aparte, cuando estuve yo en la rotación de la lintana hicimos 30 veces, hicieron 32 maxilectomías, hiciéramos 8 maxilectomías combinadas, es decir, combinadas con defectos de reinectomías y de exentelaciones orbitarias. De estos registros histopatológicos están carcinomas o epidermoides, dos carcinomas vasocelulares y un carcinoma vasocelular. Obviamente, el carcinoma de epidermoides es casi el 90, 95% en todos los cánceres, pero de ahí se va avanzando. Es un ocuador palatino junto con una prórgica orbitofacial. La maxilectomía es prácticamente en estos pacientes indicada, es un paisano medio de aquí de Hidalgo, lo hacen la excentración orbitaria, en la misma cirugía, le colocaban, le rotaban un colgajo para poder cubrir esta excentración orbitaria. Parte aplica en radioterapia, 30 fracciones de Grace, y eso a final de cuentas es complicado. Imagina estar en el hospital, bueno, hoy en día cuando esta parte de la pandemia es un poco complicado, pero estar en el paciente con una excentración orbitaria, poder hablar, tener una habla nasal es complicado, entonces hay que apacharlos mucho. Este carcinoma epidermoide, es el cáncer más frecuente de caviar oral, tres mujeres por cinco hombres, ocurren desde la tercera novena década de la vida, lesiones como ericoplasia, la ericoplasia hoy en día se conocen como lesiones precanceritables, ¿no? Y aquí es donde platicamos hace rato, una detección temprana nos llevará a un 80-90% de supervivencia, pero en etapas avanzadas, este carcinoma epidermoide nos va a llevar a un 10 o un 40% de etapas avanzadas de supervivencia. Es algo muy importante, o sea, hay mucha gente a lo mejor puede echar un saco roco, un saco roco, perdón, pero al final de cuentas es complicado, ¿no? Entonces, nuestro paciente vemos el defecto intraoral, obviamente este defecto intraoral ya está sano, en el sentido de que yo ya puedo trabajar con él. Muchas veces tenemos la oportunidad de poder ver al paciente antes de la cirugía y obviamente en esta cirugía y sobre esa impresión podemos elaborar un obturador preoperatorio o un obturador de algún modo que nos pueda funcionar o que le pueda funcionar al quirófano oncólogo y posteriormente le pueda funcionar al paciente para poder hacer un defecto psicológico menor. te imaginas entrar a quirófano puedes hablar o al menos puedes ligeramente dialogar y salir del quirófano sin un obturador y sin este obturador no poder hablar pues ya no al enfermero ni al doctor sino a tu propio familiar que tienes al lado es complicado o sea es como un receteo completamente que van a ser maximizados si tuvieran un obturador preoperatorio ¿no? sí para que puedan tener un defecto un pues no un choque psicológico fuerte ¿no? si repartimos entonces de un defecto perdón de un obturador pre y posteriormente hacemos un obturador transicional o nos podemos pasar a un obturador palatino dependiendo mucho el caso este es el obturador preoperatorio o obturador quirúrgico también llamado y aquí muchos colegas pueden decir bueno ¿qué es? no es un acetato es un acetato con un con un acondicionador de tejidos hay colegas que todavía tienen la oportunidad de poder hacer un obturador con dientes y eso les va muy bien al paciente pero mucho dependerá o determina mucho la cirugía ¿no? qué tan agresiva qué tan con urgencia debe hacer entonces este obturador fue hecho literal de un acetato con un obturador y entramos al quirófano y lo colocamos ¿no? hacemos lo mismo de una toma de impresión somos tomas de impresiones con cucarillas individualizadas y en la parte final hacemos lo que es la toma de impresión que lo es de policial puro nos basamos de materiales básicos como tal la modelina sí ¿no? y hay doctores o mejor dice colegas que yo te digo modelina modelina es para mí no dicen que es el mejor material hoy en día pero para mí es lo que a mí me funciona mucho con mis manos ¿no? obviamente eso es importante posteriormente hacemos una prueba de estructura metálica y dentro de esta estructura metálica confeccionamos o hacemos un rodillo de cera y aquí mucho donde viene la parte funcional no buscamos la parte estética en una primera instancia ¿no? este paciente recordemos que su primera vez es entrar al quirófano sale al quirófano sin la mitad del marquilar y obviamente lo que queremos es devolverle la función lo que queremos es masticar entonces esta masticación nos la va a dar este curador ¿qué queremos? obviamente pues que cique ni siquiera alimento no buscamos estética toda esta prueba de rodillas pues nos lleva a alguna manera poder tener ya una colocación de dientes ¿no? tomamos arco facial y dentro de estos arcos faciales podemos determinarlo sobre el articulador ya lo conocemos enfilamos dientes sobre lo que es el lustrador confeccionamos nosotros como protesistas tenemos la habilidad de poder hacer nuestro propio muslado nuestro propio procesado algo que en muy pocas escuelas de la antología del país te logra que te enseñen que te te adiestren sobre el manejo de muslas y la verdad es que nosotros lo manejamos muy muy bien luego nuestro propio pulido nuestra propia confección del lustrador y cubrimos prácticamente el defecto hoy en día muchas veces este cubrir el defecto puede generarle peso al paciente ¿no? pero es un lustrador que va a funcionar ¿no? es un lustrador que no es el primero ni que es el primero pero no es el único vida ¿no? Dios ocupará más y obviamente pues claramente estaremos aquí para hacerlo ¿no? y es aquí donde yo te decía ¿no? específicamente podría haber otro cualquier otro doctor tenga habla tenga más situación pueda dialogar con otras personas con sus familiares y lo puedan entender y creo yo que eso es lo que logra este estudiador ¿no? y se tiene que agarrar prácticamente del otro lado completamente efectivamente efectivamente tenemos que retenernos del otro lado y basarnos en los diseños que una protospatía removible nos puede hacer pero obviamente incluso exagerar ¿no? teníamos en la escuela y todavía estamos y el doctor Federico Torres serán agárrate de lo que puedas ¿no? si tenemos un mal la mitad sujétate hoy lo que queremos es que el paciente pueda masticar pueda hablar y esto es un suficiente para el paciente si tu señor no me importa ahorita que tenga un retenedor en tu central lo que quiero es que usted pueda y pedir alimento pueda volver a hablar y pueda tener función masticatoria que es el problema y este tipo de prótesis que son removibles al igual que las que son orbitales ayudan a que se puedan retirar limpiar y que los oncólogos puedan estar supervisando ¿no? Efectivamente ¿qué logramos con esto? que las revisiones constantes que tienen que acudir al médico al cirugano oncólogo es paciente señor se puede retirar su obturador pueda él observar pueda él ver el paciente realmente sabe que algo está creciendo o que algo está mal y obviamente el cirujano tiene la oportunidad de poder verlo hoy en día ya hay bibliografía que se puede cerrar pero los cirujanos oncólogos se dicen no cierres y pasan 5 7 8 años no cierres no cierres el cáncer es como ese amigo tradicionero que uno tiene que nos puede dar por la espalda así es el cáncer o sea a veces tengo doctor tengo 5 8 años ya no quiero utilizar mi asurador cierre entra quirófano cierran de repente una resonancia de uso señor tiene que volver a abrir es un show lo que más recomiendo hoy en día es todavía seguirlo dejando abierto el defecto así es así es la naturaleza es el doctorador colocado obviamente a este paciente le falta un poquito más de higiene pero al final de cuentas pues eso es lo que queremos que tenga función si te das cuenta que realmente lo ha utilizado no hay un buen no hay un un buen higiene bucal pero eso nos habla de que no sé si quiero hacer una aquí una pausa o nos seguimos vamos adelante estos son prótesis lo que estamos viendo aquí doctora son prótesis oculares es la parte entramos a la parte digamos facial hacemos prótesis oculares también aquí en cumbre la primer paciente donde utiliza lentes es una prótesis orbitofacial y posteriormente vienen tres pacientes que son pacientes de aquí de nosotros son prótesis oculares obviamente tratamos de que se vean lo más natural posible existen diversas técnicas hoy en día para hacer una prótesis ocular y estos prótesis oculares en las escuelas nos enseñan con formadores de cera posteriormente hay que hacerle varias modificaciones hoy yo ya lo que hago mucho es un conformador previo para una toma de infección ocular y este es un paciente que obviamente seguramente al rato le diré oye vas a salir en youtube perfecto dime cuando vas algo y es Jim Moss al cual le voy a decir un saludo Jim un paciente británico de las de las prótesis oculares que me han costado en la vida su ojo aunque se ve color azul es un ojo color azul grisáceo pontones lilas y bueno él solamente sabe cuánto tiempo nos estábamos pintando su prótesis pero de aquí partimos de una toma de impresión ocular y al paciente nos ocupamos silicones polimilquilocano y se puede generarte ya el la impresión pero yo lo que hago es manual mi conformador perfecto pongamos una impresión que mueva que mueva el ojo sube abre derecha izquierda le pedimos a Jim que haga este movimiento para que puedan copiar todo copiar todo lo que tenemos dentro de lo que es la calidad ocular si garantizamos con esto que nuestra prótesis tenga pues una huella y entonces en esa huella nosotros tengamos una mayor movilidad de la prótesis ocular obviamente vamos a tener que ser muy críticos de nuestro trabajo y decir bueno nuestro paciente parece que tiene estostalmia porque obviamente el paciente se ve con un ojo muy grande pero lo que quiero hoy en día es que lograr esa huella y que como si se moviera ajá exactamente le pedimos mueve arriba y eso es lo que hace exactamente es lo que diría el doctor cardín en los detalles está el diablo y esas cuestiones son las que dice uno vale la pena arriesgarnos en ese sentido para hacer una prótesis ocular nos lleva dos tres sesiones para caracterizarla para caracterizarla yo tengo mi conformador un conformador con un diámetro hidroírico de 10.5 hacemos un caracterizado muy personalizado del paciente colocamos pupilas colocamos iris colocamos toda la parte de la esclera limbo vascularidad venitas y eso nos hace una mayor naturalidad si es todo un arte es todo un arte al final de cuentas es todo un arte los mismos pacientes dicen oiga es que fui al centro oftalmológico una prótesis pues no sé si china taiwanesa pues obviamente es una prótesis manufacturada en lote ya cuando ve nuestro trabajo pues obviamente sí lo que nos dicen es un arte es un arte sí la verdad es un arte personalizado es una prótesis personalizada exactamente así las colocamos es una prótesis personalizada bueno hoy en día tenemos diferentes casos perdón que que lo que mencione es que en esas cuestiones muchas veces lo facial tiene que que verse ¿no? y a lo mejor ahí tendremos que poner un pues algo ¿no? para poder observar esos pacientes son pacientes que son complicados quizás en un momento dado las historias de vida no son las más más alegres o las más bonitas porque obviamente accidentes obviamente nacimientos obviamente son las que nos hacen ver a estos pacientes ¿no? no es común ver a un paciente por la calle sin una cavidad sin una prótesis circular ¿no? entonces esto nos hace que los pacientes actúan con nosotros y podamos rehabilitarlos ¿no? sí uno se va haciendo pues pues le va teniendo estima o cariño a estos pacientes ¿no? sus historias de vida no llegan a ser las más dichosas pero pues tiene uno que apacucharlas al final del día ¿no? además que cuente cómo son las historias de sus pacientes pero pues son a veces accidentes navidades un un cohete navidad 24 31 de diciembre que falla el ojo que falla el cohete le pegan el ojo doctor yo recogía pulque a quien apane y algo no me exigése con la punta del maguey que se dio accidentes al final de cuentas y también aparte de los accidentes vienen los los traumatismos ¿no? accidentes vehiculares que eso nos puede generar quizás un un desprendimiento de retina y a la larga posiblemente un ojo doloroso y bueno doctor vengo a tener mi protocular ¿no? y esto nos ayuda mucho para que podamos nosotros también eh comprender que uno como proteccista tiene que tener esta alma eh pues tranquila ¿no? este gusto por lo que hace ¿no? sí que les devuelve la autoestima y la confianza a los pacientes efectivamente efectivamente doctor al final del día esto es mucho mucho de de generar un buen vínculo con el paciente ¿no? es una especialidad y para los colegas tan pronto o tan queriendo como definirte en el sentido ¿qué hago? pues es una especialidad única que te lleva a esta parte de decir bueno lejos de quererme una carilla lejos de que a lo mejor una limpieza pues es parte también de de como dejar algo para para este paciente ¿no? como ser humano como tener esta parte de pacientes mejor de su entorno su tarea de vida si estos pacientes son pacientes que ya nunca van a poder este recuperar la vista esto nada más es 100% estético efectivamente efectivamente son pacientes que hoy en día doctor sé que no voy a poder volver a ver vengo a que me haga mi cuerpo ocular ¿no? porque todavía estereotipados ¿no? o sea oye mira ve a esa gente oye mira ve a esa persona oye mira ve ya viste que el vecino algo le sucedió en el ojo oye viste que la vecina oye viste que el mecánico no trae su ojo oye o sea el viste o ya ya checaste indudablemente le genera a nuestros pacientes un algo 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 psicológico muy fuerte ¿no? y uno tiene que llegar acá con ellos y obviamente apapacharlos ¿no? y ya no te digo de los pacientes pediátricos que la verdad es que no los puse porque es algo fuerte ¿no? pero son pacientes que primeramente ven niñitos de 2-3 meses de edad con diagnósticos de retinoplastía de retino de retino y que pierden un ojo o pierden dos pues es fuerte es fuerte entonces al final de cuentas hay que tener mucho alma mucha sangre para dirlo ¿no? y en cuestión de niños como vayan creciendo se va a ir cambiando la prótesis ocular ¿verdad? se escuchó ya no se escuchó un poquito trabado cuando son niños conforme vayan creciendo se va a ir cambiando y se van haciendo un poco se van cambiando de tamaño estas prótesis oculares efectivamente he tenido pacientes con anostalmia o con metrostalmia que se nacen así y obviamente estos pacientes hay que hacerles sus conformadores pequeñitos ¿no? del tamaño de mi uña y literal con permiso colocamos conformador y señora papá mamá bienvenidos porque esto va a ser de por vida y pues agarrar valor ¿no? porque el paciente pues todavía nos chilla mucho el paciente todavía pues esa claridad mental esa claridad de decir papá mamá échenle muchas ganas bienvenidos a este mundo protésico ocular donde tendríamos que estarnos viendo constantemente ¿no? este tipo de no hay como tal ¿deben de quitar en la noche? este tipo de protésico yo recomiendo mucho quitarlos en la noche pero hoy en día el paciente te puede decir ¿sabes qué? yo no me la quito en la noche porque no le gusta mi esposa ¿sabes qué? no le gusta mi esposo no me gusta cómo me ven mis hijos mis nietos y me la dejo diario está bien al final del día estos protésico no nos van a generar que se las quede uno unos dos tres días seguidos pero sí le pido al paciente que no se las deje una semana que la saque y la limpie tienen que limpiarla un aseo ¿no? cómo se limpian estas prótesis las pueden lavar muy bien con más jabón líquido neutro y secarlas con una gasita que no genere o que no tallen la prótesis que no dejen como estas como estas fibritas que se va a defender la gasa o dejarla simplemente que seque con un clínex y dejarla en su en su en su cajita yo aquí en prosumbres le doy una cajita a los pacientes perdón que aquí está cayendo un diluvio en Pachuca ¿eh? está viviendo diario no se preocupe aquí la escuchamos bien ok una cajita no me mojo en mi terracita ajá les doy una cajita y en esa cajita les pido ¿por qué no se oye una cajita? fíjate fue algo muy chistoso viene una persona ya grande de edad una abuelita es que doctor no me hago mi prótesis circular desde hace 20 años ¿no? ¿por qué no se la hace desde 20 años? lo que pasa es que mi perro me la mordió o sea mi perro ya falleció y falleció hace 2-3 meses y vengo a que me haga una prótesis porque tenía miedo a que si yo dejaba mi prótesis circular se la comiera a mi perro pero si perro ¿por qué no? se la muerde se la muerde y obviamente son cuestiones fíjate Pau que son cuestiones que son muy muy chuscas pero hasta en eso los pacientes uno tiene que tener pues el gozo ¿no? de hacer las cosas el decirle bueno hacer una cajita que sus perros los chivahuas o los perros más grandes que no muerdan las prótesis de su circular ¿no? ya escuchamos el tormentón allá en Hidalgo ¿no? ya escucharon los tránsito hombre llueve diario acá en Pachuca parece Londres pero bueno hasta la fuera Londres sí Pachuca también está bonito sí claro Pachuca es hermoso Pachuca es hermoso bueno dentro de las prótesis orbitofaciales podemos encontrar muchas prótesis mejor dicho la característica de estos pacientes es mucho cáncer tumores tumores como esta paciente de un nervio óptico cuando tiene que hacerse la temperación orbitaria completa pálpado superior pálpado inferior pero al final de cuentas pues imagínate no puede salir hacia la calle ¿no? estos pacientes no pueden salir hacia la calle ¿qué hacemos siempre? iniciamos con una prótesis ocular siempre el mismo caracterizado una impresión mejor dicho pero hacemos una una prótesis ocular de un tamaño anatómico considerable para la paciente y posteriormente tomamos una impresión esas impresiones las tomamos con alfinato un alfinato que le da una buena consistencia ¿no? logramos obtener obtener una impresión para hacer alfinato y corremos nuestra impresión con hueso piedra o hueso bélmica que le da cuenta es que todos ustedes tener un molde y de ahí hacer una ferroplastía que caracterice lo que son párpados superior y párpados inferior ¿no? posteriormente de estos de este caracterizado almoflamos procesamos nuestro caracterizado final y convertimos en un silicón con lo que pintamos lo caracterizamos le agregamos segmentos le agregamos vello le agregamos texturas le agregamos muchas cosas hay varios caracterizados como tal intrínseco que es lo que vamos haciendo ¿es silicón me dice quirúrgico? es un silicón grado médico es un silicón muy parecido al silicón de las ventanas es un silicón seguramente has visto como el silicón de las ventanas es como como traslúcido o hay silicones blancos vamos acá nosotros desde la marca Factor 2 es un silicón muy fluido que obviamente con especificaciones médicas nos hace que podamos caracterizar hoy en día bueno la paciente perdón se adhiere muy bien y no es pesado ¿verdad? seguramente sumamente ligero con con pigmentos perdón con adhesivos a base de agua estos adhesivos a base de agua también son de la marca Factor 2 o podemos encontrar también marcos nacionales ¿no? si el paciente oiga doctor no encontramos este adhesivo no lo podemos traer de Estados Unidos es imposible muchas veces ocupamos que no debe ser pero bueno ocupamos el adhesivo para las pestañas o si tienen la posibilidad de poder subir un poquito más de costo solamente un adhesivo para estas antifazes hoy en día se utilizan mucho son adhesivos que venden en la Ciudad de México que las hace aquí una marca en la Ciudad de México que obviamente pues ayuda mucho las personas para poder adherir a piel su prótesis ok para que no se vaya a caer efectivamente muchos pacientes me dicen oiga puedo salir a la calle pues bueno puedo hacer con ella lo que usted quiera al final del día ¿cuánto puede durar una prótesis de silicón? el tiempo es poco ¿sabes? o sea no te dura mucho como una prótesis particular que puede durar 5, 8, 10 años una prótesis de silicón el mismo pigmento se va desvaneciendo el mismo pigmento se va perdiendo conforme lo vamos utilizando y más si salimos al sol más si salimos o trabajamos al aire libre pues estas prótesis van perdiendo mucho mucha pues mucho pigmento mejor dicho ¿cuánto duran del día? un año aproximadamente yo creo que hacemos un recaracterizado tenemos nuestras propias digamos muflas donde podemos nosotros guardar sus prótesis durante un año y hablarles oiga señora Felipa ¿cómo está con su prótesis? doctora voy a verlo porque ya mis hijos me hicieron burla ¿no? que está más morena que mi propia piel perfecto señora Felipa aquí la vemos pero que bonita se ve muy natural no parece sí que bonita muchas gracias la verdad me encanta esto de poderles devolver al paciente la naturalidad ¿no? obviamente la prótesis está fija ¿no? si tú le pides al paciente tira a la derecha mire a la izquierda mire a la derecha pues su ojo no se va a mover la prótesis va a quedar fija obviamente eso ya ya es ya es meramente estético y pues así que obviamente los efectos propios me generan a mí como retención entonces estas retenciones anatómicas pues favorecen que aunque el paciente diga doctor no me alcanza para el adhesivo no se preocupe coloque el de adhesivo de pestañas pero póngase su prótesis porque tiene un buen defecto que le va a ayudar mucho a su prótesis perfecto pero muchas gracias ¿no? y bueno como esta pacientita que obviamente pues eh eh en casos recursos ¿no? que tampoco poder solventar un adhesivo ¿no? sí no somos un mejor caracterizado final ¿no? sí pacientes que pueden poder o que mejor dicho que los permitan colocarse implantes pues obviamente hablamos de otro tipo de pacientes donde ya hay una ya hay uno una planeación pre quirúrgica y obviamente eso conlleva aquí los implantes pues escuchó muy fuerte ¿eh? sí los implantes pues ya están planificados ¿no? entonces obviamente son pocos los pacientes pero hoy en día pues bueno para todos hay ¿no? son pacientes que hay una reconstrucción ya no usaría adhesivo hacen como el click con el implante y ya no necesitan adhesivo efectivamente hacen con un click son pasión de implantes que tienen un imán y que en la prote si te das cuenta en la figura tienen un imán entonces literal el paciente se la pone y pues lo que damos es un caracterizado pues más íntimo más propio quizás cuenta la misma prótesis de silicón se ve un poquito hasta más caracterizada ¿no? pues nos lo da la propia ventaja ¿no? de poder utilizar implantes es poco común que un paciente opte por colocar su implante es más fácil que el paciente pueda solventar una prótesis por el mismo costo que eso implica ¿no? pero bueno al final aquí estamos para servirles ¿no? y te digo hoy en día hacemos prótesis de diversas costillas somos de pacientes de tumores de cáncer pero pacientes con lupus pacientes recorrentes ¿no? pacientes con lupus aquí nos la manda un cirujano muy querido el doctor Jorge Martínez cirujano aquí en la ciudad de Pachuca Raúl por favor ayúdale porque la paciente aparte de perder el paciente obviamente ya la verás que es prácticamente a la de la nariz ¿verdad? tiene un defecto muy importante para que alguien sí son pacientes que tenemos que tomar una impresión usamos nuestro lupus lupus caracterizamos lo que mayor podamos en la cera muy muy fino un lupus muy muy fino con el lupus lupus a la señora a la paciente también lo que me importa lejos de que hagamos algo estético también lo que me importa es devolverle la masticación y hicimos también sus prótesis ¿no? sus prótesis totales obviamente tenemos un un machilar amorfo con un borde residual muy muy complicado pero tratamos de que volverle la sonrisa ¿no? y lo mismo de hace rato que platicábamos principios básicos de procedencia los aplicamos aquí y hacemos lo que más podamos hacerle en cuestión intraoral en cuestión masticatoria y ahí hacemos nuestros detalles en la misma cera tratamos de cubrir labio superior tratamos de 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 la parte del de la verdad es que la sonrisa siempre es una caricia al alma ¿no? y devolverle el poder una sonrisa a la paciente ¿no? es muy 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 es muy padre como lejos de como profesional de la salud como ser humano ¿no? te encarillas con estos pacientes las las bromas te hacen bromas tienes que estar ahí tienes que estar ahí y obviamente esos pacientes te llenan te alegran el día te alegran la tarde son pacientes que ahí están con nosotros ¿no? antes de 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 colocar la prótesis empezado con un pigmento que la marca factor tribo no es comercial pero es lo que más tenemos estos pigmentos especiales que son intrínsecos y extrínsecos y vamos pintando lo que es el celular logrando primer primero que nada un característico intrínseco probamos un paciente y posteriormente hacemos un característico extrínseco que devolvemos como pues labio ¿no? labio superior agregamos pigmentación manchitas y hay que ser muy sinceros ¿no? muchas veces al paciente le pedimos ¿sabe qué? mire solamente la naturaleza solamente Dios tan igual como su piel o sea uno como protecista trata de hacer lo que más podamos hacer ¿no? yo yo le pedí a la paciente en este caso le dijo señora yo quiero pintar sus manchitas que yo que yo sé que son solares pero me van a caracterizar y aparte vamos a lograr una estética mayor no doctor yo nací sin manchas solares aquí déjenme por favor ¿no? si son cuestiones te digo volvemos a la parte psicológica tiene toda la razón así la dejamos así la dejamos sí realmente este pues el paciente que ya pues ahí estamos ¿no? son son meramente propios espaciales que más que nada devolverla en el estético también devuelven un poquito más de la autoestima al cliente salen a los a la boda a los jueves pero no hay bodas pero salen las reuniones familiares donde se ponen la prótesis ¿no? y sí abuelito perfecto te ves súper bien te ves lindo con tu prótesis oye hermano te ves excelente wow les cambian la vida los sacas de esa parte de estar en su cuarto en su recama en su habitación afligidos estar pensando durante media media y obviamente eso te hace que estés ahí con el paciente ¿no? involucrado físicamente ¿no? a mí me encanta mucho esa parte o sea es parte padre bueno dentro de las prótesis maxilofaciales o los prótesis maxilofaciales hoy en día haciendo como un paréntesis o un capítulo aparte yo estoy como distribuidor exclusivo de ARCOMERCISO ¿qué es ARCOMERCISO? ARCOMERCISO es una empresa chilena o a la elaboración de implantes y PIC ¿qué es el PIC? entonces el PIC es el poliéter éter se toma este PIC obviamente hay PIC industrial hay PIC que se utiliza mucho para la cuestión automotriz hay PIC que se utiliza mucho para la cuestión industrial pero este PIC es un gran PIC creado médico esta empresa de ARCOMERCISO liderada por Marcos Scarmetta e Ilan Rosenberg tienen la certificación de FDA entonces es muy importante porque puede haber gente que pueda yo también imprimo PIC pero ojo la impresora tiene la calidad de certificación FDA aparte tienen certificaciones de ISO de 3 o 4 tipos que son la medical device son la de tipo de de supervisado son el protocolo para poder hacer una manufactura el poder hacer una impresión en 3D y obviamente eso no lo hace mejor dicho no lo hace para que quiera son únicos en Latinoamérica y obviamente eso es muy padre hoy en día estoy haciendo una sesión con ellos y bueno usted es el único en México ¿verdad? me dice sí estoy el único en México por ahí he estado ya platicando con uno que otro colega porque al final de cuentas estoy en un lugar si bien localizado en el centro del país imagina Chihuahua norte del país Monterrey y todo pues es difícil ¿no? entonces trasladarnos allá entonces lo que quiero estar en constante comunicación con varios colegas bueno se nos ven colegas obviamente aquí estamos para servirles colegas también del centro del sur del país perdón pues que puedan lograrse conectarse conmigo y podamos trabajar también en una sinergia ¿no? porque hay muchos pacientes que al final de cuentas estos pacientes quedan con los efectos intradales importantes ¿no? y hoy en día les podemos devolver la función la estética principalmente y devolver esa parte de calidad de vida que es esencial para los pacientes o vamos tienes conocimientos cirujano-oncólogo tienes algún conocido cirujano-mastrofacial cirujano-oncólogo que puede o que va a hacer una cirugía mayor donde implica una restricción de hueso frontal que incluye parte del arte psicomático vamos a reconstruir mandíbula vamos a vamos a quitar porción de la anterior de 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 la post mentoniana podemos implantar entonces esto es muy importante lo estamos dando a conocer apenas llevo con ellos trabajando un par de años pero hoy en día prácticamente digo no es perfecto pero dos años indica que tenemos un año de retraso por pandemia ¿no? hoy hoy el 9 de agosto es un día 36 años pero es menos uno porque es un año de pandemia pero primeramente todos debemos tener un año menos en la vida con este año de la pandemia al final del día ahí vamos recapitulando todo este trabajo que estamos haciendo con ellos y obviamente trabajar con los neurocirujanos cirujanos masofaciales cirujanos oncólogos es nuestro es el pan nuestro yo fundé prótesis masofacial MX y estoy haciendo esta parte de prótesis neurofacial MX a la larga obviamente termina siendo parte de lo mismo nectomía descompresiva muchos pueden decir como un odontólogo como es esta parte al final de cuentas terminamos siendo un profesional de la salud y terminamos siendo que tenemos así como el periodoncista debe conocer super cuestiones de osteintegración así como el cirujano masofacial se mete al quirófano es uno como protecista masofacial de tener conocimiento certero y preciso de que al final de cuentas que es lo que vas a implantar y que es lo que te va a generar que implantes esto que te va a generar que implantes esto es una cramextomía descompresiva una cramextomía descompresiva se puede y básicamente el neurocirujano no la hace para salvar la vida del paciente entonces es la eliminación de una parte del cráneo para poder liberar la hipertensión intracranial un accidente un traumatismo o algún otro tumor un hematoma a veces son pacientes que por ahí sufrieron accidentes se cayó el constructor se cayó el pintor se cayó el que pone el azulejo el albañil en fin o se cayó mi abuelito hace tres meses y ahorita nos dijeron que tiene un infarto cerebral o bajó el centro del quirófano y tiene un hematoma ¿por qué? ¿qué pasó? fue el accidente que surgió hace un mes y medio tres meses y que la infarto no se puso atención y eso es el cráneo posteriormente nosotros hacemos una cráneo que es la cráneo y la intervención quirúrgica posterior a la cráneo para poder cubrirse el defecto cráneo puede ser de muchos materiales lo mejor siempre será colocar el hueso propio del paciente puede ser que se coloque en cristales de hidroxapatita puede ser que se coloque titanio maya de titanio como protecita marquilofacial realizo también PMMA y me enfoco más a la parte del signo al final de cuentas podemos tener muchas oportunidades o opciones a los pacientes ¿cuáles son las características ideales para poder o poder implantar una prótesis craneal bueno siempre será que sea biocompatible que pueda cubrir una amplia una amplia cobertura del defecto craneal o sea obviamente necesitamos un implante que pueda cubrir una media calor que sea radiolucido que podamos colocarlo y que tenga esa propiedad de radiolucidez en las tomografías que no proibere infecciones y a veces aquí es donde podemos tener un poco de 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 énfasis al PMMA ¿no? anteriormente decía que el PMMA causa infección no es tanto que causa infección ¿no? simplemente que un caracterizado propio es indicado para craniplastía o sea para implantes craneales el PMMA que ocupamos hoy en día para hacer una prótesis total para hacer una prótesis polar es el compuesto básico pero obviamente confiere o tiene diferentes lleva diferentes formas de poder hacer un caracterizado para una prótesis craneal que nos venden en en el en el depósito dental ¿no? hay que o sea la esencia es la misma pero hay que darle otro terminado ¿no? digamos otra receta de cocina por así decirlo entonces bueno es ahí donde a lo mejor quería puntualizar un poco lo del PMMA de que no se expanda con el calor que tenga una excelente propiedades biomecánicas que sea fuerte que sea tenaz que sea flexible pero que no se rompa ¿no? que sea fácil adquirir y económico eso es fundamental ¿no? y obviamente nos hace la especialidad en la urina de las puertas de la general en el centro de sus directores en el centro de sus directores y colocamos la prótesis la primer prótesis de PMMA en un paciente joven un paciente que debe sufrir un accidente automóvilítico y obviamente tú ves en la fotografía y tenemos incluso el ojo del lado derecho exorbitado ¿no? o sea al final el ojo está dentro de no 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 puede tener una buena colocación de este ojo ¿no? ¿qué hacemos? digo bueno ya decimos que esta parte de la cronoplastía las indicaciones siempre será hacer una procedimientos no mayores o mejor dicho no mayores a dos centímetros pero entonces es una calota súper importante y esos pacientes presentan un síndrome del paciente cronectomizado ¿qué es el síndrome del paciente cronectomizado? pues son pacientes que tú les pides por favor ponte de pie y sufren de vértigo se convulsionan muy seguido imagínate como en esta parte del paciente anterior desde el ojo literalmente hacia otro lado pues hay una hay un flujo sanguíneo cerebral muy importante hay una presión intracranial muy importante que hace que el ojo pierda su posición natural estos pacientes que sufren un vayan neurológico al final de cuentas es importante nosotros por medio de una escritografía pudimos devolverle hacer una prótesis de PMMA anteriormente se hacían modelos escritográficos hoy en día es una impresión en 3D se hacen de PLA se hacen de diversos materiales hay un buen amigo por Orduña que hace prácticamente estas prótesis estas impresiones la cual pues obviamente ya está muy impresiones 3D y nosotros por medio de una tomografía hacemos estos modelos estereoliteográficos o impresiones de 3D nos sirven para como ya he dicho hacemos una prótesis hacemos la aceroplastía completa y posteriormente lo convertimos a un acrílico el acrílico normalmente debe ser transparente porque al final de cuentas si bien nunca va a ser removible va a estar anclado con tornillos de esta integración al neurocirujano le facilita mucho la visión muchas veces en quirófano aunque nosotros hagamos lo más superficial posible la prótesis solamente hay que entrar al quirófano y hay que meter mano para poder adaptarla o poder evitar alguna cuestión de 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 problema que pueda sufrir con la dura madre o con el propio tejido no sé si me escuches ahí me salió una ventana sí sí se escucha debe de estar perforado para algo tiene alguna función el perforado sí fíjate que debe estar perforado porque al final de cuentas el hueso el cráneo es 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 poroso entonces cuando tenemos estos poros nosotros se los hacemos evitamos así la formación de otro hematoma entonces estos poros este pues fluye líquido fluye sangre y está en un constante intercambio como si fuera una osmosis pero pues no es una osmosis al final de cuentas hay un intercambio de líquido intra extra y al final este líquido pues debe estar en un constante intercambio entonces el PMA si la cerráramos así al final de cuentas se creeríamos un hematoma muy probablemente debe estar poroso con estos orificios es un video donde podemos colocar la prótesis y se ven se ven lo que son los 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 de integración se colocan realmente el neurocirufano está encantado ¿no? porque al final es es muy fácil poder colocar estos tornillos que son autoperforantes anteriormente los neurocirujanos fíjate que me contaba un neurocirujano el doctor Salmón France en Querétaro que siguió hacia las cranioplastías Raúl con un material que se llama cranioplasto que es un acrílico autocurable así que literal hace cuenta que en esta imagen abría el neurocirujano ponía gasas húmedas hacia una montaña de gasas húmedas unas 20 gasas húmedas sobre la de la madre alrededor del borde residual del borde óseo y entonces tenía su enfermera inyectando agua mientras él estaba mezclando el acrílico imagínate todos hemos mezclado acrílico en nuestra vida odontológica entonces imagínate el grado de exotermia que presentaba el paciente entonces el neurocirujano estaba en friega loca mezclando su acrílico yo ponía mi acrílico Raúl y literal era así antes o sea antes era así poner el acrílico sobre mis gasas húmedas y otra enfermera me estaba echando agua para evitar que la reacción exotérmica la dañara sí así se hacía así se hacía hoy en día pues ya no se hace no dudo que por ahí todavía se haga pero hoy en día ya lo que tratamos de hacer es llevar la tecnología procedimientos que no era lo que había era lo que estaba presente y no sé si aún sigan vendiendo el cráneo plástico pero pues no dudo que por ahí todavía se emplee mucho en instituciones públicas donde bueno se hacía la masa todos hemos moldeado acrílico ¿no? y sabemos que esto trata de quemar la mano imagínate un cerebro por eso es que muchas veces la tecnología permite que ya esté prehecho ya nada más para colocarlo al abrir y esto es muy costoso para los pacientes fíjate que es un punto importante que mencionas que tanto puede ser costoso yo aquí les daría un énfasis muy importante a los pacientes pacientes que ya tuvieron yo ya lo veo como experiencia propia ¿sabes? paciente joven paciente pediátrico no le pongas PMMA ¿sabes? ponle pic por qué razón pacientes de 9 10 años 12 años no pongas PMMA porque hay una liberación mínima nada pero mínima de monómero residual no digo que este monómero residual me vaya a causar un problema pero PMMA ponlo en pacientes arriba de los 70 75 años que te puedan pues no generar un problema pero si llega a presentarse son pacientes que al final del día son pacientes que ya no se los esté limitando de vida pero son pacientes que ya han estado en una sexta séptima década en tercera edad entonces PMMA ponlo en pacientes que sean un poco mayores de edad no lo pongas en pacientes pediátricos con pic ¿no? hoy en día ya se está documentando fíjate que se está documentando algo muy chupo pues hace 15 años que el titano se está exponiendo ¿por qué se expone el titano? y muchos dicen oye pero ¿por qué hay nuevos titanos hoy en día es de los mejores o mejor dicho no es mejor pero sí es el material comúnmente se pone en una tremenda la malla de titanio como tal se la vendían una malla de titanio completa o la vendían preformada preformada es decir como como a lo mejor te pueden vender una silla grande chica mediana el tamaño que sea ¿no? pero preformada solamente la de la forma estos estos bordes que luego quedan entre hueso y malla pueden generar mucho mucha fricción sobre lo que es la piel entonces después de 10 15 años se ha documentado que esta fricción así que se observe lo que es la malla de titanio ¿no? o sea al final del día dices wow hace 10 15 años los neurociertos se llaman maya de titanio con maya de titanio con titanio con titanio hoy en día se hacen impresiones de titanio y se están colocando habrá que esperar para ver que realmente fue lo mejor fue lo mejor el CMM ha funcionado desde los años 40 pero probablemente con sus demoles ¿no? y por eso doy a esta parte o entro en la parte de hacer tips ¿no? de poderle a darle a mis pacientes la oportunidad de poder con mis pacientes volviendo un poco a tu pregunta es costoso es costoso de paciente que ha tenido rechazo paciente que viene conmigo doctores que tuvo rechazo por una malla de titanio paciente que tuvo rechazo por MMA son pocos paciente que tuvo problemas de accidentes ¿no? que a lo mejor un pintor de interés de los que putas o tan notable cae a un segundo tercer piso son pacientes son mis pacientes ¿verdad? Ponte ¿por qué razón? esta descarga eléctrica que sufrió el paciente nos va a condicionar mucho ¿no? situaciones donde el paciente tiene sintomatologías previas importantes si uno pone pone otro tipo de 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 material va a ser más costoso tener una cadena de errores ¿no? pones PMA pones titanio rechaza rechaza pones PIC wow sale tostoso sí claro sale tostoso en real de cuentas tuviste primero PMA tuviste titanio tuviste primero titanio y también está PIC ¿no? alrededor de 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 eso es lo que puede variar mucho el costo ¿no? claramente vivimos en un país pues duele decirlo el tercer tercer mundo el segundo tercer mundo el colocar PIC es quizás un problema económico para los pacientes que son de un bajo recurso económico pero para pacientes que pueden solventar una prótesis de PIC pues valdría la pena ¿no? que se lo coloque en PIC y bueno ¿cuánto puede costar? pues va variando mucho el precio puede costar alrededor de unos siete mil cincocientos a unos nueve mil dólares aproximadamente garantizando mucho que este PIC uno es PIC grado médico pero al final del día es PIC que está considerado y que se ha estudiado mucho que no produce monómeros residuales que es algo muy importante entonces eso no condiciona a que un implante obviamente al tener un defecto al estar impreso al defecto craneal que es obviamente un contacto íntimo y bueno no sé si respondí a tu pregunta Sí, sí, sí ¿y ese puede durar el PIC? ¿puede durar de por vida algunos años? Sí y realmente es un material que puede durar muchos años o de por vida al final del día eso ayudan muchísimo en este sentido estas propiedades físico-mecánicas son muy similares al hueso entonces me estoy adelantando un poquito para que podamos llegar a lo del sitio Sí esas propiedades físico-mecánicas son muy similares al hueso entonces ¿qué es lo que favorece? el PMMA tiene propiedades físico-mecánicas ligeramente por debajo de las del hueso es bueno pero si tú me preguntas ¿qué pondría PIC o PMMA en cuestión de propiedades físico-mecánicas yo pondría por arriba entonces muy similar las condiciones o mejor dicho las condiciones físico-mecánicas son muy similares a los hueso sufre un golpe el paciente de cualquier lado del cráneo y esta esta energía que puede recibir del golpe es disipada sobre el PIC y no tiende a fracturarse ¿sabes? lo absorbe muy fuerte el PIC caso contrario una maia de titanio no le peguen a mi hijo por favor llegan los mamás no le peguen a mi hijo por favor donde lo estoy operado porque la maia de titanio se tiende a ser maleable o se mueve o no le toques mucho porque se siente el PIC es muy muy duro es un material muy muy resistente y obviamente el PMA hay bibliografía que también tiene muy buena está escrita el físico mecanica pero está ligeramente severa yo hacía mucho fíjate hacía mucho y siempre me me llena quizás esta nostalgia porque yo hacía mucha PMA mucha prótesis mucho implante craneal de PMA alrededor de una dos prótesis de PMA a mes pero hoy en día si tengo la oportunidad si tú me dices doctor puedo solventar una de PIC yo te diría ponte PIC doctor no me alcanza no hay PMA excelente pongamos PMA pero si trato de la mano de llevarlos mucho a mis pacientes de PIC PIC no doctor no me alcanza doctor es imposible no te preocupes esta PMA que también nos va a ayudar en mucho ok es un es un refrán ¿no? para todos PIC sí o sea al final y ofrecerles todas las opciones a los pacientes siempre efectivamente o sea no nos podemos quedar como de ok pues este cerrado de manos no ponte nada ¿no? o sea hay A hay B cuál es mejor cuál es bueno eh y de algún modo encontrar el el meollo ¿no? un hilo para que podamos encontrar un paciente de nueve años fíjate un paciente pediátrico que fue operado así para el doctor Jonathan Franco él fue el que me dijo ¿sabes qué? vamos a colocar PIC ya todos mi plástica hoy en día ya les digo a mis pacientes yo quiero PIC no quiero otra cosa neurocirujano joven fíjate neurocirujano joven 38 42 años de edad que vienen con esta escuela nueva de decir es que es una prótesis impresa es única o sea no es de que venga preformada no es de que venga estandarizada es única entonces al paciente es única no haber fallo de que oye no ajusto o algo así ajusta para la perfección porque es es tuya efectivamente entonces al final de cuentas con él llevo mucho esta parte de las anticraniales siempre pedimos una tomografía de cráneo simple con cortes máximos de punto 7 de milímetro esos puntos de estos máximos cortes no deben de ser mayores ¿por qué razón? porque imaginemos que entramos a la tomografía no sé si ya o los cortes tomográficos que hace el rayo deben ser muy precisos entonces si hacemos un corte tomográfico con un espesor o un espacio entre corte y corte de mayor de un milímetro no logro yo lograr no logro perdón una buena adaptación pues deben tener máximo punto 7 de milímetro menor casi del grosor de un cabello son cortes que los obtenemos de un formato de icon y en base a eso se hace el diseño hoy en día de hecho aquí en Pachuca tenemos ya un implante para poder ver saberlo pasar y todo se lo mostramos al paciente mira este es tu prótesis que va a ser implante el paciente queda gustoso de poder verlo también integrado al defecto muy importante que ellos los pacientes implantes una imagen de las prótesis de implantes de dar comer y sufren es una manufactura completamente llevada a cabo por Ilarga hacen la impresión ellos con su impresora certificada por FDA no sé si has tenido la oportunidad de ver impresiones de diversas tíndoles que tienen como un mallado como como se recupera ¿no? se recupera es como recuperar una prostoroncia de una musla ellos recuperan pues el implante ¿no? y es literal el trabajo medio manual entonces es un gran trabajo que lleva a cabo y a mí ya llevamos mira obviamente llevamos de la mano estamos constantemente publicados con el cirugrano vamos a construir comunicación con él con él con él oye sabes que este defecto no me gusta oye este defecto puedes modificar puedes hacer varias cosas y al final del día pues este tener un implante en nuestras manos propios del paciente más personalizado más intuitivo para poder verlo con sus funciones también es apuroso eso es también un gran aliciente la pregunta que siempre más de los papás o el paciente oiga ¿cómo me lo colocan en mi cráneo? siempre se coloca con unas pequeñas cadenas de titanio o con un tipo de estrosíntesis que nos va a ayudar mucho para la aplicación anteriormente las prótesis de cráneo de PMMA entonces los cirujanos no colocaban osteosíntesis no colocaban más de titanio y lo suturaban pero la verdad es que hoy en día el bagaje de osteosíntesis disponible pues ya se da mucho no es un implante cráneo sino nada sino una cadena de titanio aquí vemos el defecto cráneo la dura madre el hueso expuesto sobre todo se encuentra gordo y te das cuenta es también un video donde podemos ver el ajuste fíjate que la primera vez que colocamos un implante era tan preciso que desde ahí nos dimos cuenta cómo es tan preciso que incluso bajar un poco más o desperiostizar encontrar el hueso del nivel óptimo para poder acentrar mejor la prótesis entonces al final del día nos habla de ese sellado literal íntimo que se logra con este tipo de prótesis porque tiene que bajar más mi prótesis y tiene que hacer literal ver más hueso bajamos más hueso como si fuera una incrustación sobre volar wow es hueso la impresión es tan íntima tan precisa que el doctor quedó encantado es que vamos a poner pico hoy en día toda me llama chusco pero al final de la primera es como si fuera un incrusto si es que es un ensamblaje perfecto es un ensamblaje perfecto y bueno que te puedo decir al final del día hemos trabajado con ellos ya en cinco implantes craneales y estamos trabajando mucho en la cuestión de cirugía marxilopatial con el doctor Mario de la Piedra que estamos trabajando con él y pues en un futuro podemos trabajar con muchos urbanos marxilopatiales para poder trabajar el PIC también se puede usar para cuestiones de mandíbula efectivamente fíjate que no me quise adentrar mucho a la cuestión marxilopatial porque tenemos que dar la premisa también al doctor de poder decir bueno vamos a colocar el primer PIC de marxilopatial de mentón de corregir clases dos en pacientes que a lo mejor no fueron llevados a un buen plan de tratamiento ortodótico o que se logró un tratamiento ortodótico pero regresa a esa clase dos entonces podemos ver al paciente con una anulación o una poca existencia del ángulo mandibular y al final de cuentas nosotros lo que hacemos es con ángulos mandibulares en PIC devolver esa anatomía obviamente va más indicado en cuestiones faciales estéticas ¿no? y pues va a funcionar funcionar bien el paciente también y también de mentón al final de cuentas perdóname no lo quiero meter no lo puedo quemar como dicen los artistas pero pues es un algo para cuestiones oncológicas si pierden la mitad de la mandíbula ¿también se puede usar PIC? ¿también se puede usar PIC? o ahí ya se usa muchos cirujanos todavía exactamente muchos cirujanos pueden decir oye ¿por qué PIC? ¿por qué? si no es tan este temor ¿sabes? de poder adentrarse mucho en estas tecnologías innovadoras al final de cuentas de poder de lograr ¿no? sabemos que el PIC es un material excelente en cuestiones físico-mecánicas muy similares al hueso no estoy hablando que es precursor de huesos pero al final de cuentas se puede soportar o tiene la dureza ¿no? imaginamos mucho que estamos poniendo implantes craneales de 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 en cabeza ángulos mandibulares mentón poder reconstruir con un en una mandibulectomía marginal poder construir una mandibulectomía clase 2 clase 3 es posible es posible al final de cuentas vamos o sea se puede trabajar o incluso traumatismos faciales pacientes con clases del efort de 1 2 3 es casi imposible donde puedes trabajar ¿qué hacemos? tienes que reconstruir el paciente que puede reconstruir recuperando la forma facial o la forma del material del propio paciente es un trabajo muy 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 importante que se puede hacer en un futuro a corto plazo pues al final del día es lo que podemos lograr nosotros aquí en México de la mano de Arco al final del día bueno estamos aquí este este es el implante la infección craneal colocada digo se pueden colocar las cadenas de titanio y bueno este es nuestro paciente obviamente las cicatrices siempre que duran en la vida para bien o para mal y pues obviamente ya el cabello pues hace su propia la naturaleza hace su propio su propia historia es un paciente que se fue el primer paciente parado pediátrico del doctor Jonathan Franco y bueno no sé si me fui muy rápido yo estoy viendo que nos aventamos un buen un buen rato muy interesante como conclusiones bueno la prótesis de mastrofacción juega un papel importante en la rehabilitación de nuestros pacientes de los pacientes de todo tipo siempre será mejorar la calidad de vida del paciente imagínate el paciente que está en sanitario vuelve a lo mismo el paciente el paciente abuelito el paciente adulto infantil que no puede salir a la calle y el paciente no no perdió el ojo por algún reflexión X o Y la 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 persona la paciente que no puede salir porque a lo mejor le falta una una puesta urtular ¿no? no se puede colocar una audífona lejos de que pueda escuchar ¿no? piensa que a lo mejor dice bueno pues no tiene una orejita ¿no? oye ponte unos lentes ¿no? complicado ¿no? sí 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 socialmente poderse relacionar con la familia poder hasta trabajar o conseguir un trabajo son muchas cosas sí porque la cara pues es nuestra lo que primero nos ve cuando alguien nos ve es lo primero que ve los ojos la cara nuestra carta de presentación sí claro una sonrisa siempre es la caricia la caricia del alma ¿no? dicen por ahí entonces al final de cuentas hoy con cubrebocas todos no sé qué ha pasado pero la gente como más pierde que pierde esa sociabilidad ¿no? esa sociedad que obviamente de todos los buenos días ¿no? ver a la cara a ver de frente vamos o sea es importante tener esta parte entenderla esta parte psicológica ¿no? sí de estar feliz de estar contento sí me sorprendió que yo he hablado con varios maxilofaciales aquí en el canal de YouTube y pues nos han hablado de prótesis de oreja prótesis orbital nasal ocular además nunca había visto algo que se metieran a cuestiones neurofaciales y cranofaciales eso me sorprendió no creí que llegáramos hasta esto y está muy interesante me abrió mucho el panorama de la prótesis maxilofacial dígate que a mí siempre me me gustó estar como hacer cosas diferentes ¿sabes? como tener esa parte de bueno ya se hace esto se hace el otro pues hay que hacer otra cosa distinta ¿no? es como decir bueno hacer esa cosa distinta que puede hacer un poquito más sí para uno de manera profesional pero también para el paciente ¿sabes? o sea tú no sabes ¿no? la calidad de luego la sonrisa que llega el paciente en su consultorio doctor bromeas con él pues malamente porque tampoco tú eres un amigo de los pacientes pero si bromeas con él pues cuando ves a lo mejor al hermano al tío al papá la hermana al primo y pues ya sé una padre una sociedad padre obviamente tenemos un muy buen esquema de varios pacientes que nos invitamos ¿no? para servirle a todos los pacientes de México a nuestros alrededores ¿no? fíjate que podemos hacer un equipo con muchas especialidades de la salud podemos hacer mucho equipo con muchas especialidades y a mí me tocó fíjate yo me da 35 más uno 36 por lo de la pandemia pero al final del día a mí me tocaba todavía estando en pregrado pues había el médico que se sentía en otro nivel ¿no? y hoy en día creo que también mucho hacer la mentalidad del odontólogo de poder tener más conocimiento ¿no? de poder tener esa apertura pues sí mental sí sí de cuestión de actitud no yo me yo me recleté 5 o 6 años 4 años y medio y me voy a meter la especialidad de todo y fíjate que esto está padre o sea tener esa pues es una cuestión de actitud sí y la verdad agradecerte a ti por la oportunidad de estar aquí contigo de que otros colegas futuros colegas odontoblastos tengan esa parte de conocimiento de especialidad y de que tengan esa noción de querer hacer algo más en la vida ¿no? de tener esa hambre de vamos a hacer otra cosa diferente ¿no? sí 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 de llegar más de empaparte aquí en otra especialidad que también la hay que creemos que es nueva pero si lleva varios años y que puedan conocerla y que si les gusta les apasiona estos casos estudienla queremos más protecistas maxilofaciales en México y en Latinoamérica ¿sabes? fíjate que algo que era muy chistoso para tu servidor era que cuando subió el posgrado yo tenía cuatro cinco cuatro o cinco R compañeros de residencia y era en R2 eran dos latinoamericanos era una ecuatoriana y un colombiano Juan Felipe y mi compañera R2 seguramente las van a ver era sorprendente que ellos eran cinco y había dos extranjeros y tres mexicanos entonces wow ¿no? o sea digo no haciendo no haciendo menos a mis compañeros latinoamericanos pero era para que hubiera más mexicanos ¿no? hoy en día creo que ya hay como más apertura he visto por ahí colegas que van egresando y que hay más apertura y pues también está padre porque hay mucho mucho campo mucho paciente que por ahí todavía no sale de sus casas y que trabajan con oncología y también por ejemplo yo soy de la universidad de guadalajara y también ya está la maestría sí creo que la está hablando el doctor Jorge no tengo mucho gusto de conocerlo personalmente pero obviamente te imaginas en el occidente del país haciendo una especialidad de este tipo la verdad es que es muy padre es muy muy gratificante que dentro de la especialidad pues se abra otra oportunidad porque cuando yo la hice había solamente dos escuelas que era el hospital general en la ciudad de México el hospital de México y donde yo estudié que es el dentro del departamento de enseñanza de la facultad de odontología entonces eran dos escuelas pero él a bien tuvo él egresó del hospital general y él en la mano de varios colegas o varios médicos instaló la escuela ahí en la universidad de Guadalajara sí he visto he visto grandes grandes colegas por ahí grandes trabajos la verdad es que está padre muy muy padre que más gente se sume que esté más padre pues felicidades te digo te agradezco mis felicitaciones contentos contentos de estar ya tenía un ratito que no me invitaban a una conferencia yo estoy feliz de que esté aquí porque hemos aprendido muchos al igual yo y todos los que nos están viendo y escuchando si algún paciente o algún colega lo quiere contactar lo puede contactar en Instagram ¿verdad? así es mi página de Instagram de hecho la vamos a poner aquí es protesimaxilopacialmx como me dijimos hace rato tengo mi página de internet protesimaxilopacialmx o mi correo mi correo de protesimaxilopacialmx arroba gmail donde podemos platicar pacientes colegas neurocirujanos por ahí se puede colar en nuestra plática que sería excelente cirujanos martirofaciales que seguramente tienes un gran un gran campo y pues poder trabajar juntos ¿no? poder trabajar sinergia con ellos en beneficio de nuestros pacientes en beneficio de la salud oncológica y también de la de la cuestión protesimaxilopacialmx en México ¿no? es muy fuerte o sea me sorprende mucho que a veces por ahí luego tenemos como cierta ah el miedito ¿no? pero pues absolutamente siempre siempre somos un poquito más los que queremos aventurar de hacer otras cosas sí e ir conociendo yo creo que la protesimaxilopacial a lo mejor nunca va a dejar de de usar materiales básicos y alginatos y mil cosas pero también hay que aprender como todo lo que trae la tecnología los avances irnos empapando y poder usar este laboratorios como el de usted el ARCOMED este y valernos de la tecnología y todo lo que está llegando a las a ondología en general sí 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 la verdad es que te digo trabajar con ARCOMED ha sido muy muy benéfico para los pacientes para tener esa oportunidad ¿sabes? tener ese plus de poder decirle bueno mira existe esto ya no es que lo googleaste ya no es que lo buscaste en internet ya no es que ya lo medio lo viste te comentaron ya estás aquí en México o sea lo podemos hacer entonces y muchas veces es el miedo ¿sabes? de querer experimentar por querer tener como algo ya conocido pero bueno al final del día estamos aquí para servirles a todos toda la audiencia a todos los pacientes y pues bueno muchas gracias gracias doctor Raúl Parra por su tiempo por sus casos porque aprendimos mucho con toda su experiencia y cualquier cosa contáctelo y agradezco que se haya prestado a la plática que me haya dicho sí 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 sin poner ningún pero me encanta su actitud y las ganas que me encantan de los especialistas de querer compartir todo lo que saben a todos los demás y este me encanta gracias por todo no hombre no muchas gracias a ti muchas gracias a ti la verdad es que cuando me etiquetaron fue así de wow ¿no? o sea porque al final de cuentas es alguien interesado que quiere estudiar una especialidad que quiere diferenciar que quiere saber que quiere hacer esto que quiere conocer un poquito más y hombre para servirle soy encantado encantado por la invitación no ningún pero gracias por su disposición y ojalá más adelante estés invitado cuando quiera hablar de cualquier tema de protección maxilofacial que guste es aquí bienvenido en un autoblog muchas gracias la verdad es que por ahí sí efectivamente la oportunidad yo encantado aquí estamos para servir gracias le mando un abrazo usted ejerce nada más en Hidalgo en Pachuca y Hidalgo también en Querétaro ¿verdad? así es yo tengo obviamente como como protecista maxilofacial hice dentro del INCAN un diplomado en ontología oncológica este de la mano del Servicio Integro de Carlin de la doctora de la doctora y la doctora y la doctora hicimos bueno yo realizé un diplomado de ontología oncológica y pertenezco al Cancer Center de Sección es un hospital privado oncológico que está habitado en la ciudad de Querétaro es un hospital que lo lleva a cargo la dirección del doctor Juan Manuel Fraga y es un equipo multidisciplinario sumamente multidisciplinario la verdad es que yo creo que de los centros oncológicos más grandes del Bajío ¿sabes? ni en León ni en San Luis Potosí yo creo que ni en Guadalajú ni aquí en Hidalgo ha de ver alguno como el Cancer Center hay un acelerador lineal que hay muy pocos aceleradores lineales aquí en México no tengo yo el dato cuando yo estaba en la especialidad en el INCAN yo creo que hacía 5 o 8 aceleradores lineales que sirven para dar radioterapia entonces cuando yo yo egreso de la especialidad busco pues obviamente trabajar y me contacto con ellos y me dicen tenemos acelerador lineal está en el búnker 3 pisos abajo un acelerador lineal en ese entonces hace 4 o 5 años costaba cerca de 20 25 millones de dólares instalarlo o sea porque nada más imagínate es algo es algo de mucha reducción entonces al final de cuentas instalarlo no sé cuántos metros abajo del suelo dicen que son 3 pisos pero al final de cada pico a ver unos 5 metros es una profundidad es una señal de celular entonces trabajo con ellos este hoy por por cuestiones pandémicas hoy en día pues realmente la consulta se ha derivado nada más a cuestiones paliativas y dentro de mí al final de cuentas es como doctor puede venir perfecto voy doctor puede estudiar con nosotros perfecto doctor nos sugiere algo para este paciente doctor hacemos más que nada cuestiones de aditamentos de radioterapia la cuestión más paliativa la llevan las enfermeras que están especializadas en la oncología entonces ahí estoy más enfocado al área de radioterapia hay que buscarle hay que buscarle al final del día esa es la diversidad o la multitask ¿no? pero pues esa parte de la a mí me encanta sí en su clínica Cumbres también lo podemos encontrar en Pachuca Hidalgo en el Cumbres aquí nos vamos con mi esposa la doctora Diana llamada Luciano que es especialista en ortodoncia montamos Cumbres de este año todo va para el mismo jarro general de cuentas estamos estamos en unión de todos sentidos entonces obviamente ella es una excelente excelentista pero su respeto va súper súper bien qué te digo enamorada de ella y enamorada de su trabajo pues enamorada de lo que hacemos con equipo está súper está muy cool muy lindo muy todo y obviamente hay de que cuestiones de índole empresarial yo esto yo el otro pero llegando acá estamos entonces lo enchufamos vemos a a nuestra pequeña ¿qué te digo? los ojos ¿no? está muy bien qué buen equipo qué bueno me da mucho gusto sigan las redes sociales y agradezco mucho su tiempo le mando un abrazo hasta la lluviosa Pachuca Hidalgo lluviosa casi como Londres pero que bueno London muchas gracias gracias doctor le mando un abrazo doctor Raúl Parra que esté muy bien y gracias por su tiempo un abrazo síganlo en redes sociales suscríbanse aquí al canal y nos vemos en el próximo video adiós